¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz tarde de sábado. Vamos con una noticia de última hora. Yo he esperado un poquito a salir con este vídeo porque estaba intentando ver si conseguíamos algo más de información. Ya sabéis que a mí me gusta realmente venir, salir en los vídeos con la máxima información posible para que tengáis todas las claves. Hablamos de la figura de Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel es ahora mismo noticia porque según ha informado Confidencial Digital y otros medios han podido también verificar. Jaime Peñafiel ahora mismo habría sido despedido de forma fulminante vamos a matizarlo de fulminante pero habría sido despedido del diario El Mundo para el que trabajaba desde hace más de 20 años. Esta es la noticia, la noticia del avanzado Confidencial Digital. Otros periódicos se están haciendo eco pero han hecho también sus llamadas y están contrastando la información que dan por buena. A pesar de que muchos de ellos se han intentado poner en contacto con el propio Jaime Peñafiel, con el periodista de 91 años que por ahora quiere mantenerse al margen y no se ha pronunciado. Por eso esperaba yo también intentar salir a ver si teníamos confirmación oficial por parte del propio Jaime Peñafiel. Esta es la noticia, el primer titular, el gran titular es este. Jaime Peñafiel ya no trabaja para el diario El Mundo. Jaime Peñafiel habría sido despedido del diario El Mundo para el que trabajaba desde hace más de dos décadas. Vamos a las causas, según Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes de unidad editorial. Unidad editorial asegura que este despido no está relacionado directamente con los últimos acontecimientos, con las últimas afirmaciones de Jaime Peñafiel respecto a la reina Leticia. Es decir, publicación de su libro Leticia y yo y declaraciones las más cercanas la pasada semana en ese canal de YouTube, la reunión secreta donde fue entrevistado y dejó, como analizamos desde este canal, algunos titulares polémicos. Según unidad editorial, la decisión ya estaba tomada desde hace algunos meses. Es una decisión meramente presupuestaria. Es una decisión, según la editorial, meramente presupuestaria. Y se habría tomada desde hace unos meses de cara a este 2024. De cara a este 2024. Si bien es cierto que el propio medio, Confidencial Digital, asegura que desde la propia editorial tienen constancia, o así se les ha transmitido, que no sentaron bien estas informaciones últimas de Jaime Peñafiel, especialmente algunas de las que hizo en esa entrevista para la reunión secreta, y que atención, para algunos profesionales del propio El Mundo, son calificadas como bulos. ¿De acuerdo? Esta es la segunda parte. Primer titular, para que todo el mundo se quede con el contexto. Nosotros ahora estamos poniendo sobre la mesa la información. Fijaros que hay cero especulación, cero valoración por ahora. Noticia avanzada por Confidencial Digital, contrastada o confirmada por otros medios. Jaime Peñafiel, despedido del diario El Mundo. Razón del despido, según esgrime, el grupo editorial del Mundo, unidad editorial, es por un tema presupuestario. Sería una decisión que se habría tomado hace algunos meses ya, en cuanto a los presupuestos de este 2024. Y a pesar de eso, y según el mismo medio que ha sacado a la luz la noticia, sí que es cierto que desde la propia unidad editorial y desde el propio periódico, señalan que no han gustado algunas de las últimas informaciones de Jaime Peñafiel, algunas de las últimas afirmaciones que son catalogadas incluso como bulos. Incluso como bulos. Este es el escenario, por ahora Jaime Peñafiel, insisto, a pesar de que algunos medios han intentado contactar con él, no se ha pronunciado, ¿de acuerdo? Y esta es información que tenemos a través de lo que se ha publicado. No es exactamente por Leticia. Esto es lo que le dicen a Confidencial Digital, no es exactamente por Leticia, aunque parece ser que esas últimas afirmaciones habrían sido la gota que a lo mejor han colmado el vaso o han precipitado una decisión que tenían tomada, pero no calendarizada para una ejecución. No lo sé. Ahora ya entramos, como os podéis imaginar, en el terreno de la especulación y de la valoración. Dejamos la información al margen, la información es esta. Yo creo que os merecéis que todo se trate con el máximo respeto, ¿de acuerdo? La información es esta. El contexto lo sabéis todos. Sabéis que estamos hablando desde hace meses de un libro que ha publicado Jaime Peñafiel, titulado Leticia y yo, un libro que ha generado un auténtico tsunami de réplicas, por una parte. También son muchos medios los que se han abrazado, digamos, a la información de Jaime Peñafiel. Sí, que no olvidemos mucha de esa información de Jaime Peñafiel publicada en el libro Leticia y yo, proviene de una fuente que también ha saltado a la palestra pública en los últimos meses, que no es otra que la de Jaime del Burgo, en la barro, que le habría contado una serie de capítulos que él publica en ese libro y que según comentó en esa entrevista reciente para la reunión secreta, solo finalmente publicó un 10% de lo que le habría contado Jaime del Burgo. Un 10%, pero atención, porque también en esa entrevista, preguntado por si había tenido alguna respuesta por parte de la Casa Real, dijo que ni él ni Jaime del Burgo habían tenido ningún contacto ni respuesta directa por parte de la Casa Real y que si sucedía algo, y ahora son unas declaraciones que pueden cobrar un sentido especial, que si surgía algo, que si había cualquier problema por su parte, lo que haría sería publicar o hablar de ese 90% que todavía desconocemos y que según él no lo quiso añadir en el libro por un tema de ética personal. Es decir, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si esta información es correcta, parece que sí, parece que sí, esperaremos a que se pronuncie Peña Fiel, cuando digo esta información es el despido de Jaime Peña Fiel. Segunda pregunta que nos hacemos inmediatamente es cuál es la causa de su despido. Por ahora la editorial esgrime motivos presupuestarios, pero, 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 también ponen sobre la mesa que no les habría gustado esas últimas informaciones, esas últimas afirmaciones de Jaime Peña Fiel que desde dentro del propio diario por parte de algunos compañeros o de algunas personas que forman parte del medio, habrían sido calificadas como bulos. ¿De acuerdo? Todo es importante. Todo es importante. El tercero dijo hace poco que si sucedía algo, yo creo que esto es algo, no tendría ningún problema en hablar del 90% que queda. Jaime Peña Fiel mantiene que todo lo que ha escrito es cierto, que todo lo que dice Jaime del Burgo es cierto, y no solo eso, aseguraba que la Casa Real no podía denunciarle ni a él, ni a Jaime del Burgo, porque saben que todo lo que se cuenta no solo es cierto, sino que se tienen pruebas de todo lo que se cuenta. Pruebas que, por otro lado, si somos objetivos, no hemos visto. Pruebas que, por otro lado, si somos objetivos, no hemos visto. Ni siete, ni seis, ni cinco, ni tres, ni dos, cero. Cero. Es decir, que estamos en un punto donde tenemos el relato de un señor con cierta trayectoria, con una gran trayectoria periodística, ha sido corresponsal de guerra, ha sido rector gecenola, ha estado asociado a la Casa Real durante muchísimos años, con esa asociación, con esa empatía, o más que empatía, diría yo, casi amistad con el rey de un Juan Carlos, el azote de la reina Sofía durante muchos años, ahora, de la reina Leticia, pero que ha hecho de portavoz de otro señor, Jaime del Burgo, que ha saltado al ruedo mediático por una serie de afirmaciones, que son solo eso, afirmaciones, versiones, no probadas, no probadas. Esto ha generado un tsunami de reacciones, algunos se creen, algunas personas creen lo que se dice en ese libro, lo que dice Jaime del Burgo en esos tweets, otras personas no lo creen, hay medios que han silenciado completamente este tema, y hay otros medios que no solo no lo han silenciado, sino que han ido ocho pasos por delante y han terminado construyendo otro tipo de titulares, a cual más suculento, desde un punto de vista del impacto del titular, eso sí, sin ninguna sola prueba de lo que se afirma. Y ahí llegaremos a ello, porque es importante. Entre otras cosas, uno de los temas sensibles que trató Jaime Peñajiel en esa entrevista de la reunión secreta fue la relación de Leticia con su hermana, la hermana que falleció, con Erika, y cómo relacionó directamente a la reina Leticia con la responsabilidad en la decisión de Erika de quitarse la vida. Hablaba de que la reina Leticia no podía quedarse embarazada, que fue Erika la que le cedió sus óvulos, que luego ella supuestamente se comportó mal con su hermana, no la dejó entrar en zarzuela, y que eso habría desencadenado la decisión de Erika. Sin duda, unas afirmaciones que sin pruebas me parecen escandalosas. Estas afirmaciones, por lo que nos consta, estas concretas, han sido especialmente mal recibidas por parte del propio entorno para el que trabajaba. A partir de ahí es cuestionar o creerse el relato de Unidad Editorial, el relato que ha señalado Unidad Editorial al Confidencial Digital. ¿Realmente os creéis que la decisión estaba tomada desde hace meses y que responde a un tema presupuestario o demasiada casualidad para el contexto que estamos retratando, precisamente un contexto donde otra de las preguntas que se hace y que se hacía estos días con más fuerza la opinión pública es, era y será porque la Casa Real mantiene el mutismo hasta ahora, o no presenta o no hace ninguna acción para intentar rebatir todo lo que se está diciendo si es que es falso, aunque sea jurídicamente. Pues bien, ayer hablábamos de un relevo dentro de la Casa Real, y ya lo sabéis, hoy hablamos de otro tipo de relevo, en este caso de una, de dejar de contar con alguien, de un despido, el de Jaime Peña Fiel para el periódico en el que colaboraba. Fuentes del sector explican además que la newsletter del suplemento, la otra clónica, Locke del Mundo, lanza cada semana, que lanza cada semana, está encabezada siempre por un párrafo escrito por Emilia Landaluce, en el que solía incluir una referencia en tono humorístico jocoso a las críticas de Jaime Peña Fiel. Este sábado, sin embargo, la andaluce no habría hecho ningún comentario. No habría hecho ningún comentario. Esto es lo que tenemos por ahora. La pregunta que os estaréis haciendo es obvia. Nos tenemos que creer la versión de la editorial, en este caso de unidad editorial, y creernos que la destitución, o en este caso el despido de Jaime Peña Fiel, tiene que ver con una cuestión meramente presupuestaria, o la Casa Real ha empezado ya a mover ficha, de alguna forma, y a presionar a los medios que tienen un cierto contacto, o para los que trabaja Jaime Peña Fiel, y poniéndoles sobreaviso de las consecuencias que se pueden derivar de esa serie de afirmaciones. Demasiada valoración personal, demasiada casualidad, demasiadas coincidencias, desde la editorial, insisto, desde unidad editorial hablan de una coincidencia, yo es que desde hace mucho tiempo he dejado de creer en las casualidades, luego a lo mejor el destino me sorprende. Se ha abierto paralelamente otro debate, el de la censura, el de la libertad de expresión, que es algo que también animo a que la gente podáis comentar en este vídeo, yo, insisto, lo estoy haciendo desde el máximo respeto posible, un respeto que por cierto, un respeto que por cierto, y me vais a permitir que lo diga, no he tenido por parte de algunas mentes pensantes, por el simple hecho de haber opinado como periodista sobre lo que creía que estaba sucediendo en mi sector con las informaciones de la Casa Real, con unas valoraciones personales y unos improperios en redes sociales por parte de algunos profesionales que deberíais empezar a aceptar que este es un canal de opinión como cualquier otro y que faltaría más que yo como periodista no pudiera expresar mis opiniones, eso sí, yo siempre lo he hecho con respeto y dando la posibilidad de que todos los que me escuchan puedan expresar su opinión, aquí no se va a imponer nunca nada, pero para mí hay un hecho incontestable, más allá de la figura de Peña Fiel, hay un hecho incontestable, hay una lapidación pública a la figura de la reina Leticia para mí totalmente injustificable, injustificada y han aflorado una serie de oportunistas ejerciendo de portavoces de no sé quién porque luego dicen aquello de no, no, si yo tampoco me lo creo pero yo lo publico publicando no sé cuántos titulares no sé cuántos vídeos a cuál más surrealista sobre presuntas informaciones que atañen a la casa real al rey o a la reina informaciones graves como cuestionar la paternidad de de la princesa y de la infanta o cuestionar sexualmente la condición sexual del rey de España sin absolutamente ninguna prueba amantes por aquí amantes por allá escándalos sexuales por aquí escándalos sexuales por allá miren señores miren vamos a ser serios sobre las censuras y las libertades de expresión la libertad de expresión es un derecho la difamación es un delito y hasta donde yo sé cuando tú ejerces de lo que estés ejerciendo que no lo sé porque en algunos casos es lo que te llega por aliexpress una cosa es lo que pides en otra cosa es lo que te llega que mínimo que demostrar todo aquello que estáis comentando en un titular y no me vale el poncio pilates o pilatos no yo me lavo las manos yo solo estoy diciendo lo que no 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 porque luego vienen los lloros los lloros es que me señalan es que no no o haces bien tu trabajo o no lo haces y sacar información que no esté contrastada y que no esté avalada con pruebas y lo estoy diciendo en general no estoy hablando de peña fiel solo estoy hablando en general no me vengáis con la jetada de no bueno libertad de expresión es que nos censura libertad de expresión oiga oiga si yo salgo hoy aquí y digo que el rey don felipe ha salido de un prostíbulo yo lo tengo que demostrar no me puedo quedar tan ancho y decir esto es libertad de expresión yo lo puedo decir no no oiga usted todo lo que dice lo tiene que probar y luego está aquello tan bonito de bueno si ellos creen que no es cierto ya me demandarán que lo demuestren ellos como lo van a demostrar ellos si soy yo el que he dicho que el rey don felipe me lo estoy inventando ha salido bueno me lo estoy inventando no lo sé porque probablemente me he perdido algún titular ha salido de un prostíbulo el que lo tiene que demostrar soy yo o sea yo yo me invento la información y encima tiene que ser el otro el que demuestre pero en que mundo viven ustedes en que mundo viven ustedes de verdad ustedes se creen las mentiras que le están contando al mundo por cuatro por cuatro suscriptores o por cuatro chavos pues cuidadito cuidadito porque esto puede ser un punto de inflexión un aviso para navegantes y cuidadito que no empiece a cambiar el tema ya que estábamos ante un terreno de evidente impunidad a mí me gustaría que ustedes opinaran si creen que esto es censura el hecho de poder despedir a a una persona de un medio de comunicación insisto ellos alegan motivos presupuestarios de entrada la versión oficial no podría ser calificada como censura porque no tiene que ver el despido con las opiniones que haya vertido Peña Fiel esto es lo que nos dicen de forma oficial si no nos creemos la versión oficial ya podríamos abrir este este debate y me parece interesante que se abra eso sí vuelvo a insistir vuelvo a insistir la libertad de expresión es un derecho pero difamar inventarse información y no demostrar nada de lo que digo la primera parte difamar es un delito y ahora convertirse en víctimas me parece de una hipocresía nivel Dios ya si me lo permiten no es que los verdugos ahora son víctimas mira lo que dice mira lo que dice y entonces ¿qué hacen los verdugos cobardes él y tú más? pues él mira dejen dejen los profesionales que trabajan por mi canal para mi canal que son profesionales como la copa de un pino especialmente la que me hace las miniaturas Zoe déjenlos en paz y céntrense en lo suyo que bastante tienen para camuflar el ridículo que estáis haciendo muchos de vosotros por cierto esto despertó una ola de solidaridad también y de denuncia por lo que estaba sucediendo a la reina Leticia han salido muchos periodistas a brindarle su apoyo Ana Pastor Rosa Villacastín una de ellas es Rosa Villacastín yo sabéis que tengo el libro me lo compré yo me compré el libro de Jaime Peñafiel recientemente me ha llegado para leerlo porque para hablar de las cosas hay que hablar con propiedad y hay que tener las cosas ahí y luego ya decidiré yo luego qué hago con esa información bueno lo digo porque Rosa Villacastín que es una periodista que yo creo que hace muy bien las cosas pero la veo muy beligerante contra Jaime Peñafiel yo te quiero recordar Rosa Villacastín que no sé si lo sabes que la primera reseña en la solapa del libro esto esto es la foto de la solapa del libro pero ya os la enseñaré es tuya Rosa Villacastín diez minutos y dice lo siguiente Peñafiel es un icono para quienes intentan abrirse camino en el difícil mundo del periodismo del periodismo rosa Peñafiel es un icono para quienes intentan abrirse camino en el difícil mundo del periodismo rosa rosa Villacastín diez minutos esto sale en la solapa del libro Leticia y yo de Jaime Peñafiel en el que Jaime Peñafiel asegura todo lo que ha dicho y y que tanto se está escandalizando con más o menos razón a muchos de vosotros y vosotras pero que sepas que sales en la solapa del libro como comentario destacado lo digo también para para que la gente lo sepa no nos volvamos ahora locos en fin esto es lo que hay esto es lo que hay la noticia no la voy a alargar más es esta estaremos a expensas de de reacciones pero por ahora sábado tarde sábado mediodía hemos sabido que Jaime Peñafiel ha sido despedido o ya no trabaja para el diario El Mundo la razón oficial versión oficial presupuestaria me cuesta de entender porque hasta donde tengo entendido sus columnas eran de las más leídas cosa que no me extraña porque en la sociedad en la que vivimos si pones cizaña polémicas escándalos sangre generas un interés otra cosa es que te tomen como un bufón o como un periodista serio pero el interés está me extraña que se prescinda de de una persona que estoy convencido que escribía parte de los contenidos más más vistos versión oficial versión medio oficiosa que no estaría muy contentos con algunas valoraciones que ha hecho Jaime Peñafiel que habrían sido calificadas incluso como bulos por parte del mismo periódico y ya versión super oficiosa hay alguien detrás hay alguien más detrás o directamente está la casa real detrás como institución de la decisión de prescindir de Jaime Peñafiel todas estas preguntas las podéis responder vosotros y vosotras en los comentarios del vídeo en la caja de comentarios y en la propia descripción del vídeo os dejo también el número de teléfono para aquellos que queráis enviar notas de voz si es así minuto minuto y medio al teléfono del canal de acuerdo para comentar también esta noticia y todos los interrogantes que he puesto sobre la mesa Jaime Peñafiel destituido Jaime Peñafiel despedido más que destituido despedido de el diario El Mundo noticia de este sábado 20 de enero gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo en las últimas horas gracias a todas las personas que confiáis realmente en lo que decimos en nuestra manera de trabajar en nuestra manera de plantear los debates en este en este canal y espero que toxicidades al margen podamos seguir haciendo nuestro nuestro trabajo como queremos y respetando siempre a todas las personas que estáis ahí detrás que sois muchos por suerte y sois los que os merecéis que seamos lo máximo de respetuosos y serios ¿vale? besito para ellas abrazo para ellos nos vemos mañana con más información por el momento vamos digeriendo vamos triturando esta que no es moco de pavo chao